Ha llegado a la provincia de La Pampa desde Nación la vacuna antigripal. Nosotros la hemos recibido a nivel provincial central y se está distribuyendo en todos los vacunatorios como todos los años de la provincia. Una vez más por ahí recordarles las indicaciones que tiene, las indicaciones de grupos priorizados a vacunar son para aquellas personas que tienen mayor posibilidades de complicarse o incluso de fallecer a veces por el virus influenza, por el virus de la gripe. La mayoría de las personas podemos padecer una gripe y por ahí no tener consecuencias mayores, pero hay determinados grupos que están establecidos con evidencia científica que se sabe que tienen mayor morbi y mortalidad. Que lo repetimos una vez más como todos los años, las embarazadas en todos los trimestres del embarazo, que se vacunan si no se vacunan durante el embarazo en el puerperio, es decir, después del parto hasta 10 días, pero no es lo ideal. Lo ideal es que se vacunen durante el embarazo. De esa manera van a poder pasarle anticuerpos, las defensas a sus hijos que no se van a poder vacunar hasta los 6 meses de vida. Entonces la embarazada es un grupo de riesgo, los lactantes, es decir, los niñitos de 6 meses a 24 meses también se deben vacunar, ellos reciben uno o dos dosis, de acuerdo al caso, eso lo define el vacunador. Las personas mayores de 64 años también, todos tengan o no enfermedades. Todo el personal de salud, ya sea del privado o del público, todo el personal de salud. Y por último, todas las personas que tengan factores de riesgo. ¿Qué quiere decir con eso? Son todas las personas que conviven con una enfermedad que hace que puedan tener mayor enfermedad por la gripe, digamos, que pueda complicarse su enfermedad de base por el virus e influenza. Este año, para trabajar con el SEMPRE, ya les cuento, estamos trabajando desde Salud Pública con el SEMPRE directamente juntos. La vacuna la hemos recibido en Nación, la distribuimos al SEMPRE. Es decir, que todos los afiliados de SEMPRE que tengan un factor de riesgo pueden vacunarse en las farmacias como lo hacían anteriormente. Es decir, siempre y cuando tienen que llevar la indicación médica y tienen que ser dentro de estos grupos de riesgo. Es la misma condición que para Salud Pública, pero que sepan que puede ir a la farmacia. ¿Cambió la cepa? La vacuna, como ustedes saben, la vacuna antigripal lo que tiene de difícil es que se renueva año a año. De acuerdo a las cepas del virus que estén circulando, se remodela, digamos, y arranca el nuevo año como una nueva vacuna. Así que este año se ha modificado una de las cepas, justamente es una de las cepas del virus H1N1, que dentro de ese virus hay muchos subtipos. Entonces ese ha cambiado y la vacuna ha cambiado en función, sobre todo, de ese virus.